¡Pero si no me quieres que lo haga! ¿Que no me llevas? ¿La dejaste es allá? ¡No tienes nada de malo! ¡¿Qué talla son esos niños que traen? ¿Los tienen un sitio? ¿Los tienen un sitio? ¿Cuánto hay tres en la piedra? A ver si es un sitio. ¡Golchón, ahí lleno! ¿Los tienen un sitio? ¿Cuánto hay tres en la piedra? ¿Los tienen un sitio? Esos son 5 y medio. Son 5 y medio. Son 25 y medio. Son 25 y medio. Son 25 y medio. No se puede salir. No, no se puede salir. ¿Por qué? Porque no. No, esperá. No, esperá. No, esperá. No, esperá. ¿Cómo le hiciste? Pues este, este. ¿Qué te estoy robando? ¿Qué te estoy robando? Ustedes están ahí. ¿Qué te estoy robando? ¿Qué hicieron? Ya salieron, güey. ¿Por qué te tocaron? Hasta la puerta.